Es una entidad nueva, son de acá, de la zona, de San Isidro, pero bueno, estas obras buenas ya se nacionalizan, así que acá hay gente de todos lados, en este caso en la cena anual, donde es para recaudar a beneficio de esto. Y el municipio lo que hizo fue cumplir con la palabra, poder hacer que tuviese un bien, un bien en un lugar céntrico, donde poder dirigir la acción, que mucho tiene que ver con ayudar a aquel que no sabe, a aquel que no conoce, a cómo dirigir una cura, cuáles son los elementos de las obras sociales, del Estado, de todo lo que tenga que ver con la medicina, cuando se trata de poder ayudar a chicos chiquitos. Es el tercer año, la verdad que la convocatoria es buenísima, en esto los ayuda un montón y los da fuerza para el año que viene tratar de agarrar el doble de casos de lo que agarramos este año. Nosotros la verdad muy agradecidos con la municipalidad, que confía en nosotros, el tener un lugar propio los va a hacer crecer y los va a dar una fuerza como para que la fundación siga creciendo y los va a dar un lugar de pertenencia que siempre es bueno tenerlo y eso los va a ayudar a tener un lugar a donde poder trabajar más cómodos y poder organizarlos mejor para ayudar, así que la verdad es muy agradecidos. La verdad que está buenísimo poder colaborar, el humilde lugar en donde uno se pone para saber que desde el otro lado le puedes hacer bien a personas que pueden mejorar la calidad de vida, está buenísimo.